Muy buenas tardes, hoy vamos a comenzar el programa en Villaverde. Después de ver cómo ha quedado la casa, les puedo asegurar que podemos decirles que han tenido muy, pero que mucha suerte. De las ocho personas que habitan en la vivienda de 40 metros, destrozada por la explosión de gas, solo una está herida grave. Un bebé de tres meses y una mujer han sufrido cortes no demasiado graves. Leo ha estado allí y ha visto cómo ha quedado la casa. En contacto con nosotros María y su hija María del Mar para denunciar que a principios del mes pasado, del mes de abril, se empotró un coche contra la fachada de su casa. Entre el seguro del hogar y el del coche sin estrado no se ponen de acuerdo y ellas, entre tanto, pues ya saben, sufren las consecuencias y llevan un mes sin gas, sin poder cocinar y con el susto en el cuerpo. A ser solidarios y esta vez con camisetas. Las tiendas de moda, como van a comprobar, nos lo ponen muy, pero que muy fácil.